La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, puso en marcha la operación Arcángel, dirigida a afectar estructuras narcotraficantes y el tráfico especialmente de clorhidrato de cocaína en el país. Durante la semana comprendida entre el 27 de febrero hasta el 5 de marzo, se incautaron 5.9 toneladas de clorhidrato de cocaína, afectando las finanzas de estas organizaciones multicrimen por más de 705 mil millones de pesos. Más de 2 toneladas tenían vinculación con organizaciones narcotraficantes transnacionales y que tenían como destino países como España, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos. En Colombia incautamos más de 3 toneladas de cocaína en diferentes acciones de la Policía Nacional, en puertos como Cartagena y otras acciones en diferentes departamentos del país. Estas acciones operativas de la Policía Nacional se mantendrán en todo el territorio nacional y buscarán afectar no solamente el transporte de clorhidrato de cocaína, sino además de las sustancias esenciales para su producción.